El Colegio Médico Dominicano acusa al Ministro de Salud Pública de abandonar el diálogo. Desde que esta Junta Directiva del Colegio Médico Dominicano asumió la dirección del Gremio Médico, hemos venido planteando a las autoridades sobre la necesidad de mantener el diálogo y la concentración. En este sentido, una amplia comisión del Colegio Médico Dominicano, integrado por los doctores, Juan Luis Arias Suero, Presidente, CNK va a asesor, Emilio Liria, Secretario General, Yoskata Lara, Presidenta del Distrito, Luis Peña Muñoz, Secretario de Finanza, Coral Pereira, de la Educación, y Juan Pablo Lago, de Residencia América, nos reunimos en dos ocasiones con el Ministro de Salud, Doctor Rafael Sánchez Cárdenas, el último encuentro se produjo el pasado 26 de diciembre, hace casi tres semanas. Desde esa fecha, el Ministro ha callado y ha decidido abandonar el diálogo con el Colegio Médico Dominicano, a pesar de nuestra insistencia directa y a través de mediadores para que lo retomemos. Nuestra demanda continúa siendo las mismas, pensiones dignas, salario, residencias médicas, seguridad hospitalaria, aumento de los honorarios médicos a nivel del régimen contributivo por procedimientos, e inicio de la atención primaria en el régimen subsidiado, contribuir con la mejoría de los indicadores en salud sobre diferentes enfermedades y eventos, entre otras demás. El Colegio Médico Dominicano le expresa al Ministro de Salud que es un error de él abandonar el diálogo. Esta dirección le vuelve a solicitar públicamente retomar el diálogo como un instrumento idóneo para buscarle la salida a los múltiples problemas del sector.